¿Vale? Entonces, en primer lugar, pues queremos presentarnos, a ti ya te conoce, porque hiciste una sesión, a mí no, yo soy Teresa, la jefa de estudios del Instituto, ¿de acuerdo? Así que voy a ser vuestra próxima jefa de estudios del curso que viene. Y entonces, en esta sesión que vamos a tener hoy, lo que pretendemos es que veáis un poquito pues cómo es el instituto, que veáis además el instituto lleno, con los alumnos, qué es lo que aquí hacemos, cómo trabajamos, cómo es la vida del instituto, que es un poco diferente de la vida del colegio, lógicamente, y que además me imagino que tendréis ganas, curiosidad, nerviosismo, por saber cómo son las cosas aquí en el instituto, ¿no? Entonces, pues el instituto os lo van a contar cómo es los compañeros de mi carrera del año pasado. El año pasado, ellos son alumnos del primer, que son los que os van a contar un poquito de la fuerza del instituto para completar lo que yo ya os he hecho y le voy a dar. Exactamente. Y entonces, ahora cuando ellos terminen, que vamos a empezar directamente con ellos, vosotros les podéis hacer todas las preguntas que a mí me quedáis, los espacios que hay y en eso vamos a emplear una hora. Y luego vais a tener una hora en que vais a hacer unos juegos deportivos también en el patio. Vais a tener unos juegos deportivos y vais a ir saliendo en pequeños grupos para visitar en la aula lego, porque los compañeros de aquí que trabajan muy, muy, muy silenciosamente, entrar en las clases que se os diga, miráis, preguntáis, salid y así haremos el recorrido por el instituto. ¿De acuerdo? Bueno, que ahí ya ha empezado... ¿Hay alguna duda sobre la mañana? No. ¿Alguien quiere preguntar a nosotros? Está todo claro. Vale, venga, pues entonces vamos a empezar con... Buenos días, nosotros somos Lucía Marillo, Rubén Suárez y yo, María Pinoza, el primero de la de Suárez, nos visitamos. Nosotros somos Pablo Molina, yo soy Lucía Herrero, somos de I. Níterga y somos de primero C. ¿Por qué no os ponéis delante de la mesa? Venga, ahí, muy bien. Yo soy Nacho Sánchez, yo soy Marta Muñoz y somos de la clase de primero C. ¿Voy a hacer un poco por encima lo que va a haber en esta presentación? Bueno, primero va a haber los horarios y las nuevas asignaturas que vaya a tener, el cuaderno de equipo, técnica de trabajo de gerativo y el trabajo en equipo, los roles del cuaderno de equipo, los cambios del colegio al instituto y las nuevas horas. ¿Paso? Sí. Después un recreo de 20 minutos, otras dos horas de clase, otro recreo de 15 minutos, y las últimas horas de clase. Ahora yo voy a hablar de las asignaturas. Avante y fuerte, venga. Como sabéis, en el instituto hay algunas asignaturas que cambian. Hay algunas que son una mezcla de dos asignaturas, como es ASL, que es Ámbito Sociolingüístico, que es una mezcla de lengua y de geografía y historia, o como nosotros lo llamamos, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales. Después está ACT, que es Ámbito Científico-Tecnológico, que es una mezcla de matemáticas y de geografía y historia. No, no, no. Y de biología y geología. Y de biología y geología. Muy bien. También está alguna asignatura que ya tenéis, como es Science, que nosotros lo llamamos Science Today. También está PVA, que es Educación Plástica Visual y Audiovisual, que es práctica. También tenéis tres optativas a elegir, está Francés, Tecnología y Taller Artístico. En Tecnología podéis elegir entre dos. Tecnología aplicada, que son manualidades con caluchillos y cosas de esas. Y también está la Tecnología Ego, como que creáis un rebos con Ego y hacéis misión. ¿Ya? Muy bien. Vale, el trabajo en equipo. La mayoría creo que sabéis que el Instituto se trabaja mucho en equipo y se hace muchísimo trabajo. Los objetivos que nuestro Instituto quiere conseguir trabajando en equipo es que progresemos con los instales y que nos colaboremos unos con otros. Las normas fundamentales que hay que tener para saber trabajar en equipo es respetar la señal de silencio, que es una palabra, que la señal de silencio es lo que hemos hecho al principio de todos. Respetamos los procedimientos de la de salida. ¿Eso qué? De la de salida. Los procedimientos de entrada son, por ejemplo, cuando yo llego a clase, no puedo llegar tarde a clase, una más llegar, no me puedo poner con mis amigos a hablar, me tengo que ir a mi sitio, sacar las cosas, no me toquen las asignaturas. Y los de salida, pues dejar la clase limpia, dejarla desordenada, meter la silla, que no se me olvide nada. Hablar en susurro. Hablar en susurro parece una tontería, pero en realidad es fundamental porque si tú te pasas, porque aquí, como hacemos trabajo, pues no tenemos que estar del tiempo hablando. Si tú te pasas, te quedas hablando fuerte y gritando, pues a tu compañero, o si terminan mareado o mareado, o si terminan mareado con dolor de cabeza. Respetar los roles, que los roles después de cualquiera de equipo le hacen la clase. Pedimos ayuda a los de nuestro equipo y no lo atendemos a otro equipo. Si yo no sé algo, pues le pido ayuda a mi compañero que está en mi equipo. No se lo pido a mi amigo que está en mi equipo diferente, se lo pido a los de mi equipo siempre. Le pedimos ayuda primero a los compañeros que están en nuestro equipo y después a los profesores. Seguramente, si tú no sabes algo, necesitas ayuda o no sabes hacer el problema, seguramente habrá alguien en tu equipo o que sí lo sepa o que te sepa aplicar, lo que sea, entonces siempre preguntamos antes a los de nuestro equipo y después una ley que ya hemos preguntado a los profesores. Respetamos las tareas que se nos asignan para el día que se nos asignan y el tiempo que se nos asignan. Si a mí me ponen y no gasto una tarea para el día y tal hora, yo no voy a tener esa tarea porque si no la hago, pues voy a tener una recompensa o algo negativo. Y al final, si tú lo vas sumando, te quitas mucho. Las actitudes y habilidades que se deben cumplir. Las actitudes que debemos cumplir, pues escuchar, tenemos que escuchar a nuestros compañeros. No podemos, si un compañero está hablando, yo no puedo estar hablando por encima de él. Tengo que pararme, dejar que él hable, después ya hablo yo. La responsabilidad, tengo que ser responsable de decir, si yo tengo que traer algo para mañana, pues yo tengo que traer ese algo. Porque si no lo traigo, seguramente o mi equipo no pueda trabajar, o le salgo más mal, o lo que sea. La cooperación, si un amigo, un compañero no sabe algo, siempre intenta ayudar, intenta hacer lo que sea para que ese compañero intente hacer la su vida. La armonía, si yo me levanto todos los días y digo, voy atrás con alguien que no me cabe bien, pues no tienes cómo manejar el insulto, la verdad. Entonces, tienes que intentar llevarle bien con todos sus compañeros para así tener ganos del instituto. Como ya sabréis, nosotros trabajamos con dispositivos electrónicos. Esto solamente se puede utilizar en el caso que lo diga el profesor. Y obviamente solamente se puede utilizar para hacer cosas del instituto. El móvil está prohibido, excepto que un profesor te dé permiso para hacer una foto o para mandarla. Y si te pillan con el móvil unas más veces, ya te lo confiscan y tus padres tendrían que venir por la tarde a recogerlo. A cada equipo se le asignó un cuaderno de equipo y hay que escribir los miembros del equipo, el color que te hayan asignado, el logo que hayáis decidido, la clase y el grupo en el que proceda. Cada vez que realicéis una tarea del equipo, tendréis que escribirla en el diario de sesión, como veréis ahí, que cada página de asignatura tiene un color. Y ahí tienes que evaluar a cada miembro del equipo, del 1 al 4, poner cómo ha trabajado el equipo y las técnicas de trabajo cooperativo que habréis realizado, que hará lo más explicado con el mejor. Más alto y yo, mucho, mucho. Paso. En GICAP, como vosotros sabréis, utilizamos muchas técnicas de trabajo cooperativo. Una de ellas es el folio giratorio. El folio giratorio consiste, por ejemplo, si tú estás viendo un vídeo en tu clase, dice la profesora, bueno, vamos a usar ahora la técnica de folio giratorio. Y es, por ejemplo, si tienes que hacer un resumen del vídeo que tú hayas visto, después pasárselo a tu compañero, después pasárselo a otro hasta que termine, dependiendo del grupo sea de 4 o de 5. Otra técnica de trabajo cooperativo es el 1 al 4. El 1 al 4 consiste en si tú estás haciendo una operación matemática, pues la haces tú, se la compartes con tu compañero, y cuando la compartas con tu compañero, lo que tienes que hacer es convertirla con tu grupo de 4 o de 5. Los roles del coordinador del equipo. En cada equipo, el 5 de 4, hay diferentes roles. Ese rol se va cambiando en determinado tiempo. Los 5 roles son, el coordinador, el coordinador, digamos que es el más importante del equipo, es el portavoz, es el que asigna la serie, cuando tenemos un trabajo, es el que le dice, tú vas a hacer hecho, tú vas a hacer hecho, y es el que lo asigna. Es el que comprueba que todos los ingredientes, todos los integrantes, están haciendo su trabajo y no están haciendo otra cosa, porque si al final están trabajando y no están haciendo nada, pues usted no se merece la misma nota. El secretario. El cuaderno de equipo, hay que lo traer al delegado a clase, o delegado, por la mañana, a primera hora, lo trae a clase. Y se lo reparta a todos los equipos. El secretario es el que se tiene que encargar de llevarse el cuaderno de equipo de clase en clase. Al final de todo el día, él se lo deja al delegado, y el delegado lo tiene que traer aquí a la secretaría. También es el que se encarga de rellenar el cuaderno de equipo, y el que controla la señal de clínico, y si ya veo que está haciendo mucho ruido, pues el que tiene que decirle bajar el tono. Y animar el equipo. Si ve que alguien ha intentado una cosa brevemente, y ve que no ha salido, y ya no quiere hacerlo otra vez, pues él tiene que decirle, hazlo otra vez, intentalo, que seguro que le sale, tiene que animarlo. Ejercer compañeros de anticipación. Un compañero es el que ejerce en su lugar. Controlar el tiempo. Si nos han dicho, por ejemplo, que eso, en matemáticas, este curso no hemos hecho mucho, nos daban tiempo para hacer las actividades. Si nos quedan tres minutos para hacer las actividades, pues tienen que decir, quedan tres minutos, tenéis que ir a prisa, o relajarse, que vamos bien de tiempo, cosas así. Recuerda, la señal de respeto. Lo que hemos hecho antes, que es recordar la señal de respeto. Y el turno de palabra. Si alguien está hablando, pues no podemos hablar de la vez. El gerente uno. El gerente uno es el que se encarga de que todos tengan el material necesario. Si a mí me dicen que mañana tengo que traer una cartulina, pues tengo que traer esa cartulina. Porque, si no, al fin y al cabo, mi equipo, si no traigo la cartulina, pues no va a poder trabajar, o le va a faltar cosas, va a sacar menos notas por mi culpa. Es el que recuerda que el aula, él tiene que estar siempre limpio y ordenada. Recuerda, el procedimiento dentro de salida, que es lo que he dicho antes. El gerente dos, el que apoya la labor del secretario, del gerente uno y del administrador. Si alguien es el equipo, en el caso de cinco, porque el gerente dos, solo son los equipos de cinco. Si alguien falta el equipo, pues el es el que hace su par, digamos. Y eso es lo que está en el cuadernillo de equipo. ¿Qué es lo que he dicho? Ahora vamos a pasar al cuadernillo después. El ejercicio primero era eso. Estos cambios son en clases, luego explicaremos los sociales. Uno de ellos es que tendremos que cambiar nosotros de clase. El profesor no es el que se cambia ahora, no tenemos una clase aquí. Como nos movemos de clase, tenemos que cargar con nuestras mochilas. Al recreo hay que ir con ellos. Y podemos ir en los recreos, a esta biblioteca, estudiar o a la cafetería. También otros cambios, los que nos tendremos que adaptarse, nos van a trabajar en equipo. En esto también, nos tendremos que reforzar mucho, ya que no va a ser fácil, porque a nosotros nos ha costado mucho adaptarnos a la hora de trabajar en equipo. Ya sea por las técnicas que utilizamos para trabajar, o por que nos toca con gente que o nunca ha dicho, o que no conoces, o que no te ha ido a otro colegio. También habrá que trabajar con herramientas digitales, como ha dicho antes mi compañera María. En esto pueden ser, o tablets, ordenadores, o la pantalla digital, por ejemplo. Y tendremos un archivador con todas las asignaturas. No tendremos un cuaderno para cada asignatura. Por ejemplo, yo voy a enseñar aquí, yo voy a tener un archivador, ¿vale? Y tendremos un separador para cada asignatura. Por ejemplo, el rojo es de matemáticas, el gris es de biología y geología, etc. El verde es de aceleria, y aquí tendremos todas las asignaturas presentes. Ahora vamos a explicar los cambios socialmente que vamos a sentir en todo el día. ¿También? Sí. Uno de los cambios socialmente es que podemos conocer a personas más mayores que nosotros que tratarán de una forma más formal y habrá que levantarse más pronto y acocharse más. No, no. Bueno, el apoyo es muy importante en este paso, ya que os vais a dar cuenta que os vais a apoyar en vuestro mejor amigo, en vuestro mejor amigo, en vuestro grupo de amigos, porque si te dais cuenta, os vais a dar un paso bastante grande y el tener apoyo de compañeros y amigos va a ser muy esencial. También conocerles a gente nueva y hay nuevas amistades. Conocerles a gente nueva ya por, como he dicho antes, las clases de cosas tocados o, por ejemplo, porque, no sé, porque en el recreo vais a una persona y os cae bien, etc. Esto también puede causar que a lo mejor te llevan más con una persona que con otra, pero eso va a ser totalmente normal. También viviremos un principio de cambio. Tanto puede ser como un gran paso ya de pasar a la ESO y de juntarse con gente más mayor que tú o cosas así. También maduraremos muchísimo más. Así que cambiaremos nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser y veremos, viendo a lo que nos queremos dedicar, a lo mejor hacemos nuevas amistades y la gente con la que te ha juntado siempre no es. Cosas que van a pasar casualmente, si esencialmente. Una cosa, lo de levantarte temprano y dormirse más pronto, eso os lo vais a notar muchísimo porque yo antes, cuando estaba en el colegio, pues yo mismo en frente del colegio, entonces yo iba súper tranquila, me levantaba súper tarde, me dormía súper tarde. Pero ahora, cuando te tienes que levantar a las siete de la mañana, notas el cambio mucho y al final os podéis atender que lo van a caer en vuestro cuerpo y os vais a tener que acostarse siempre. Eso es lo que te lo pierdo bien. Como es el bocadillo, el bocadillo y no vais a trabajar bien. Ahora yo voy a explicar las aulas en las que solemos estar. Las que solemos estar son Humanidades 2 y Ciencias Naturales 1. En Humanidades 2 damos la asignatura de Ámbitos Sociales y Políticos, ASL. Y en Ciencias Naturales 1 damos la asignatura, solemos dar la asignatura de ACT, Ámbitos Científicos y Tecnológicos. Lenguas 2 es la clase del croma, como si os fijáis, podéis ver la pared verde. Y pues ahí solemos dar o tutorías o en casos especiales de prueba cláctica. Y estas dos son las clases de los idiomas en una damos francés y en realidad en inglés. Muy bien. ¿Seguimos? Qué maravilla, ¿eh? Estas son las clases más grandes, que es la de música, la de tecnología, que solamente entraré y si había escudido la ostrativa de tecnología y la de cláctica. Dentro de la clase de música hay otras clases porque aquí nos obligan a tocar la flauta porque tenemos que tocar un instrumento. Entonces si hay gente que sabe tocar piano y guitarra, en esa clase hay piano y no quiere tocar la flauta. ¿Y de escrito en general? Bueno, por la opinión que, por ejemplo, mi compañero María y yo hemos sentido que, por ejemplo, al dar ese paso, por decirlo así, grande, llaman también porque yo, por ejemplo, tengo familiares aquí y la verdad que, no sé, me siento muy bien acompañada, pero tener tu grupo de amigos también sirve de mucho, la verdad. O tener tu mejor amiga o tu mejor amigo también te va a ayudar mucho a pegar este salto. El levantarse temprano y acocharse también temprano que es muy especial y desayunar bien porque si no se te bajan todas las demencias y trabajas separadas. Y, pues, bueno, este es uno de los cambios que hemos sentido y la opinión de mis compañeros. Mi compañera Lucía y yo hemos opinado desde el punto que la diferencia en que hemos tenido de aquí, de mi colegio a Lística, es, hay muchas diferencias pero tampoco tantas porque cuando vas estando con tus amigos se te hace mucho más rápido y despertarte temprano cuando tú decís que acostabas tarde y eso, no se te nota tanto. porque ya cuando vas pasando el primer trimestre y se te pasa es nada. El segundo, menos. Y cuando esto, es que no me voy a tener. Que yo, personalmente, lo que he sentido es que vais a cambiar mucho de amistades porque vais a venir del colegio con amistades que tenéis. Yo fui aquí, como ya he dicho mi compañera, vais a madurar muchísimo y vais a pensar en cosas diferentes y vais a cambiar muchísimo de amistades. Aparte de eso, pues, que al final, si tenéis algunos miedos, digamos, o algo que os eche para atrás entrar en el instituto, después, en realidad, cuando ya lleves una semana o así, vas a notar que es casi lo mismo. Lo que pasa es que aquí son cursos más grandes, hay niños que te sacan mucha edad, que es verdad. Que nosotros, por ejemplo, somos las más chicas ahora, cuando vamos por los pasillos y te dejas a un chico de bachillerato, dice, este hombre es muy alto o es muy grande, porque notas la diferencia, ¿no? Si en un año vas a ver que se han pasado medio cumpleaños, se la pasa muy rápido y pasan muchas cosas. Bueno, ahora por último, yo voy a dar un niño, como bien ha dicho mi compañero, Paco, si te consigues acostumbrar y llevar un ritmo de estudio normal, te da tiempo a hacer de todo, incluso me hagan con tus amigos por las tardes, mientras hagan un ritmo de estudio equilibrado para poder llevar bien tu curso y hacer lo que te gusta, el doctor. Y una cosa muy importante, en el colegio, yo por lo menos estaba más relajada en el sentido de que los resumens eran más fáciles, y a mí, por ejemplo, en matemáticas también se queda muy bien, pues estaba súper relajada, estudiaba el día de antes, le daba un repaso, pero ahora en el instituto vais a necesitar una semana estudiando casi todos los días o estudiar día por día lo que vayas dando porque os te pueden venir exactamente sorpresa o al final, cuando veis que tienes que estudiar tres temas con un mismo examen y que te quedan tres o cuatro días para estudiar esos tres temas, no te da tiempo y al final, no te da tiempo. No me decís que esta animación es muy difícil porque algunas cosas cambiarán, pero si seguís con el mismo ritmo de estudio, todo irá perfecto. ¿Tenés alguna pregunta del instituto? Venga, preguntarle. Aprovechad. ¿La APK del instituto? Sí, 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 sí. A ver, para preguntar, levantar la mano es que para hablar hay que levantar la mano y hay que esperar a que le den el turno de palabra y tampoco hablamos nunca y hay un bien mudo al frente a hablar. De tal manera que tú me vas a estar llamando y cuando ellos tienen la palabra que es por dos segundos que existen, pues ya se van. ¿Vale? Yo os salí cuando preguntéis porque ellos acaban de pasar con esa experiencia y seguro que os pueden resolver muchísimas inquietudes y cosas. Podéis preguntar de lo que sea. Bueno, yo estoy segura que tenga que una pregunta o lo que sea porque nosotros para le damos he tirado muchísimas preguntas. Sobre todo. Venga, decimos tu nombre, ¿vale? Yo soy Javi, con mucha más gente. ¿Vale? Porque al fin y al cabo como veis aquí la mayoría se ve en el mismo colegio. Ya os conocéis y aparte de eso están en la próxima a mis chicas y sí, si no es mucho. Me llamo Jimena, ¿se puede ir en las horas de clase al baño o se puede ir? Lo más aconsejable es que vayas a los primeros de clase porque tienen cambios de clase en todas las horas, entonces en esos 3-4 minutos será tiempo y el baño y no pueden ver lo que ustedes tienen. Si te entras una necesidad muy grande, pues te dejan. ¿Estás acostumbrándolo con la ventanilla? ¿Vosotros ahora seguramente sabéis que deberán que podáis ser sedentro, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pero seguramente hay algo aquí de tu clase, que si no sabes entonces si tienes alguien que viene para adentro, parte del edificio de tu clase, pues tú vas como él y haces de otro. Pero vamos, lo de las mochilas y de hecho no... O si no te lo preguntan a un mayor que te lo dije y ya está. Si no sabes de esa clase, entonces no sabes de esa clase. Eh, y Ibai, ¿cómo funciona la cafetería? Pues la cafetería es como una cafetería normal. Tú vas, le dices lo que quieres y pues lo pagas, lo pagas, lo pagas, lo pagas, tienes bocabintillos, oreos, filipinos, tienes de todo. Y para las excursiones puedes encargarlo. Y por ejemplo, lo viene cuando se le ha encargado un bocadillo y una gacielera por la mañana pues ir a la cafetería, la reserva, lo paga, sale de la clase, lo pide y te lo haga. Y cuando llegas, ya lo preparamos. Eso puede ser falso. Y nada más, si llegas, ya lo tienes preparado, no tienes que esperar que te lo preparas mucho. ¿Algo más? No. 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 que nos respeten y a respetar los demás. Esa es una ley que os tiene que entrar aquí. Tenéis derecho a ser como sois, a que os respeten y vosotros respetar a los demás, ¿de acuerdo? Con lo cual, eso, de aquí a cuando vengáis en septiembre, que os tenéis clave en cualquier dificultad de factura yo o los compañeros. ¿Lo habéis de terminar? No, no, no. Sabéis que, además de vosotros, vienen otros alumnos de otros centros. Entonces, vosotros sois la gran mayoría. Es muy importante que cuando empiece el curso, pues vosotros tengáis en cuenta las personas que vienen de fuera, que pueden sentirse más solas o con más miedo, porque al fin de al cabo vosotros tenéis aquí a todo vuestro grupo de amigos y compañeros os sentís seguros. Entonces, aunque no hemos podido hacer coincidir que estéis todos hoy aquí, pero a partir del año que viene, del curso que viene en septiembre cuando empecemos, sí que es muy importante que vosotros que sois la mayoría, pues os preocupéis de que la gente que viene, más solos, porque a lo mejor vienen solo un alumno de otro colegio, pues que vosotros tratéis de incluirlos, ¿vale? Y que forméis todos, pues, un gran equipo de primero de la hecho en que todo el mundo pueda convivir de manera armónica. Hay un tema que no ha salido y que yo quiero también comentar, porque luego nos trae muy de cabeza, que es el tema del móvil. Porque yo no soy de tres móvils, pero como nadie me ha preguntado, el móvil en el instituto no está prohibido traerlo. Se puede traer, pero está total y completamente prohibido sacarlo de la mochila, salvo que haya un permiso del profesor. Y no se puede sacar ni en el recreo, ni en el cambio de hora, ni nunca. El móvil puede venir en la mochila. Entonces, ¿para qué viene el móvil en la mochila? Preguntaréis. Pues porque hay veces que vuestro profesor puede decir, venga, sacar el móvil y hacer tal trabajo con el móvil, porque el móvil a veces se utiliza como una herramienta. Se pueden hacer fotos, grabar vídeos, hacer muchas cosas con el móvil. Pero no se puede sacar si el profesor antes no te ha dado permiso, ¿vale? Esa es una norma también del centro muy importante y que luego, pues, trae mucha problemática. Tarde, porque es más pequeño, es más cómodo para traer en la mochila. Ahora echándolo, ¿vale? Conmigo, ¿vale? Hacer la visita. Entonces, ¿las normas cuáles son? En la visita, ¿cómo hay que ir? En silencio. Totalmente en silencio, porque está trabajando todo el mundo. A ver, ¿tú cómo te llamas? Tú aquí a mi lado, que veo que estoy en silencio. Hay que ir total y completamente en silencio. Hay que ir siempre conmigo, no me puedo quedar atrás, despistada, mira, no tenemos que ir juntos. Nos cruzaremos con los demás grupos. Cuando me guste con los demás grupos, no me puedo ir con otro grupo. Todos los que estáis aquí tenéis que venir desde el principio al final, ¿vale? Y hacer lo que ya estuve. Entonces, ahora, muy atentos, nadie... Ya tenemos... Ya. Que se llama Science Day. Pues lo que han hecho es que cada equipo ha formado un acuario con un mini ecosistema de la charla. Y entonces han estado todo el año midiendo los pH, la temperatura, los animales que no evolucionaban. Mira, ese de allí tiene todavía pescadito y se encuentra bien. ¿Veis las hojas que están verdes? Porque ese le han cuidado muy bien y entonces todavía tienen todas las... El agua está clara, las demás, mira, se han puesto verdes y no... Nosotros tratamos de que aprendáis a investigar desde que estáis en el instituto. Por eso la primera asignatura que os vais a encontrar es ahí en Suday, que es una... La vais a encontrar en este sitio y ahí vais a empezar a investigar con vuestro acuario y con más proyectos que os vamos a ir dando. Y luego cada año cuando vayáis subiendo, pues podréis tener diversas asignaturas, proyectos científicos, hasta luego cultura científica y en bachillerato tendréis los jóvenes investigadores. Entonces ya hay algunos de vuestros compañeros que van a investigar en la universidad. María y Aitana han estado en un proyecto de la Escuela de Ingenieros Bajao María y Aitana en un monstruo de la Escuela del Centro de Investigaciones Científicas de Quimón. Eso ya cuando no ya llegan al bachillerato. Y aquí donde trabajaré, me doy todo el esfuerzo. Una cosa, si no te toca, si en tu grupo no te toca con tus amigos, puedes hacerte amigos de los de tu grupo. Puedes hacer, puedes hacerte amigos de los de tu grupo. Claro. Y la única básicamente es mover las cosas. Realmente, la persona maquinaria real, o veis por hacer excavadoras y mucha maquinaria de estudios. Realmente, la persona maquinaria real, o veis por hacer excavadoras y mucha maquinaria real, o veis por hacer excavadoras y mucha maquinaria real. Y ese que se supone que hace... Estamos haciendo una mano que se abre y se cierra, pero todavía no lo hemos hecho. ¿Pensas que eres guanteleté infinito? Solo puede girar la muñeca un poco. Así. Bueno, seguí que verás tú todo lo que vamos a conseguir. Aquí nos fuimos acercando al trabajo, al claro oscuro, ¿de acuerdo? Un poco los dibujos artísticos. La expresión anímica a través del dibujo, ¿de acuerdo? Con el cómic, los encuadres los estuvimos viendo también. El movimiento. Manuel, ¿qué tal? Muy bien. Presentando un poco los trabajos. Ya tuvimos una actividad ya relacionada con el dibujo técnico, con el geométrico. ¿Vale? Veréis este dibujo que ya nos lleva un preparatorio de acercamiento a los diseños modulares que después me hacen en cuartos. ¿Estáis viendo? Veis que cada año pues vamos avanzando, mejorando, progresando. Algunos trabajos complementarios. Esta fue una ilustración para el día del 8 de marzo, ¿de acuerdo? Y una ilustración que no sé si la tendrá por aquí relacionada, no está, con una armadilla que hay por allí con pinturas líquidas, ¿de acuerdo? Más bonito que los vuestros, más o menos igual, pero los vuestros estarían un poquito más bonitos. No, los vuestros están un poco menos. Cada uno, lo importante es que cada uno se sienta reflejado en el dibujo que hay. Porque al final todos los dibujos son importantes, todos los dibujos son nuestros y eso es lo más valioso. Bueno, pues nada, lo he hecho. ¿Tú te mueres? ¿Qué decir? La crema es lo mejor de lo mejor. Bueno, hemos tenido una asignatura, hemos tenido una asignatura optativa que se puede elegir, el que la quiera, que es una asignatura aventura, taller artístico. Aventura, ¿por qué? Pues porque cada mes, cada trimestre, cada semana hemos tenido pues actividades diferentes. Hemos pintado en el exterior, hemos hecho dibujos, hemos hecho fotografías, hemos visto películas, ya hemos hablado del arte, hemos hecho barro, hemos hecho cerámica, esmalte de azulejo, en fin, una grandísima cantidad de trabajo. En la entrada del instituto tenéis un mural de cerámica, de barro, con vidrio fundido, en el que aparece biblioteca, Emilio Lleó, eso se ha hecho en taller artístico. Veréis por ahí quizás algunas piezas de barro. Gracias. 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 Gracias.